Y así lo podemos tocar con la batería y con el sonido del jambor. Y esto es casa, bueno. Es que casa. Es como los láser de las penas, tío. Es como los láser de las penas. 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 Es como los láser. Es así. Es como los láser. Es como los láser. Es así. Es como los láser. Es como los láser. Es así. Es como los láser. Es como los láser. Es así.